Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén listos porque hoy vamos a hacer las mejores arepas con queso keto de la historia. Ya en este canal hemos hecho un par de arepas de recetas, pero de verdad, estas las superan como no se imaginan. Le quiero dar las gracias a nuestra amiga Sandra Núñez, gran amiga del canal, por compartir su receta de arepas keto conmigo. Le hice un poco de modificaciones, tienen un toque costeño, sugerencia de Carmen, mejor dicho. Quédense en el video que de verdad está buenísimas. ¿Están listos? Estos son los ingredientes. Una taza y media o 150 gramos de harina de almendra. En caso que no les quede fácil encontrar harina de almendra o sea muy costoso, el mejor sustituto va a ser harina de semillas de girasol. La semilla de girasol ya pelada, simplemente la procesan y es muy parecida en macros, textura y sabor. Una taza y media de queso mozzarella rallado. Pueden usar su queso favorito, pero ideal un queso que derrita más o menos. A mí lo que me gusta hacer es comprar el queso mozzarella en bloque y rallarlo yo misma. Así evito que tenga almidones o cosas raras que hay en el queso pre-rayado. Dos cucharadas de mantequilla. Dos cucharadas de queso crema. Dos cucharadas de agua. Aunque es bueno tener un poco más de agua lista aparte por si tenemos que, digamos que darle mejor textura a la masa. Dos cucharadas de sal. Lo primero que voy a hacer en un bowl grande es mezclar la taza y media de harina de almendra con la taza y media de queso rallado y sal. Estos son nuestros ingredientes secos. Ahora necesitamos alistar nuestros ingredientes líquidos. Y lo que voy a hacer es mezclar el agua con la mantequilla y queso crema y derretirlos. Si ustedes tienen el microondas, súper fácil, simplemente pónganlo en un bowl y derrítanlo en el microondas. Yo lo voy a poner en una ollita para derretirlo. Listo, ya bien mezclado el queso con la harina de almendra. Nuestros ingredientes líquidos ya derretidos y cocinados. Le voy a echar todo el líquido caliente de una. Y un poco también lo que da la mezcla de la mantequilla, el queso crema y el agua. No solamente, digamos, es humedad, sino también queremos replicar ese sabor de la arepa de queso. Entonces voy a comenzar mezclando con la espátula. Vamos a ver que el mismo calor de la mezcla, como que medio intenta derretir el queso de la masa y eso es lo que queremos. Bueno, creo que en este caso el cálculo del líquido estuvo perfecto. Vengan y les muestro cómo está quedando la masa. Los que han hecho arepas la van a sentir muy similar. Entonces no creo que me toque agregar más masa. Lo que sí voy a hacer es mezclar por por lo menos dos, tres minutos más. También pueden probar la masa. Y decidir si quieren ponerle un poquito más de sal. Después de esperar cinco minutos estamos listos para armar las tortillas. Esta masa, digamos, que si quisieran dejarla lista en la nevera, podrían. Pero como tiene queso y el queso se va a endurecer, si la dejan enfriar muchas horas o mucho tiempo, va a ser difícil darle la forma. Entonces de acá, ustedes mismos van a decidir qué tamaño quieren para sus arepas. Yo voy a hacer seis arepas. Entonces divido la masa en seis. listos y estamos listos para ir al sartén al fuego. Ya estamos listos para cocinar las arepas. Mis sartenes acá son súper pequeños, entonces lo que me va a tocar hacer a mí es cocinar una a la vez, pero si ustedes tienen un griddle o una plancha o un sartén mucho más grande, pueden hacerlas todas de una. Si confían en su sartén y es bastante, digamos que antiadherente, pueden poner la arepa de una. Yo lo que voy a hacer es ponerle una pizquita de mantequilla, simplemente para asegurarme que va a estar fácil voltearlo. Lo pongo a fuego bajo medio. Y lo voy a cocinar más o menos dos a tres minutos por cada lado. Eso fue todo súper fácil y rápido, sobre todo va a ser más rápido si ustedes tienen como una plancha o un sartén más grande que el mío. Pero no se imaginan estas arepas. Les voy a mostrar. Ay, vean esto. Acá ya está la temperatura ambiente. Cuando están recién calientes, así se la pueden comer, pero no. Digamos que el queso al estar caliente no va a tener tanta estructura. Pero vean esto tan espectacular. Esta receta realmente ayer nació la idea de hacerlo. Una gran amiga de Carmen, Sandra, nos pasó su receta. Y yo qué hice? Yo le puse el doble de queso, un par de modificaciones. Y creo que hemos logrado hacer la mejor arepa keto o tal vez la mejor arepa no inflamatoria del mundo. Carmen Elena, ya que estás acá presente. O sea, yo soy coxteina. Y como buena coxteina, declaro que son las mejores arepas. Muy buenas, ¿no? Keto o desinflamatoria del mundo. Del mundo. Yo diría que del mundo en general. Son increíbles. La tienen que hacer. La tienen que hacer. Y salieron seis arepas. Acá están los macros por arepa. La voy a probar primero. Así nomás. Eso que ya están fritas. ¿Tú quieres un poquito más? Es que vamos a esperar a Patti, ¿no? Porque no hay dos. ¡Guau! ¿Sí ves? Son muy buenas. Muy ricas. Y eso que... Y eso que los quesos de acá, la verdad, no son nada del otro mundo. Imaginenla. Si las van a hacer con queso costeño, les va a quedar todavía más rico. Y acá he hecho Carmen para probarla. Rellenó una con queso. Que probablemente es como yo me la comería. Entonces solo queso rallado. Y listo. Vamos a probarla así. Ya que está acá. Buen provecho. De verdad. Paren todo lo que estén haciendo. Pónganle pausa a este video. Denle like. Pónganle pausa. Vayan a hacer estas arepas ya. No se imaginan el sabor. Yo ya estaba de verdad muy contenta con mis arepas de harina de coco. Estas, mejor dicho, hacen quedar a esa harina de coco en pañales. Algunas pros y contras. La harina de coco, digamos, es mucho más económica. Y también esas arepas, mi receta de arepas con harina de coco. Acá les voy a dejar el video, mucho más bajas en calorías. Estas los van a hacer llorar de la felicidad. Si pueden conseguir fácil harina de almendra o pueden hacer su propia harina de semilla de girasol. Sé que se van a poner muy felices con esto. Y si es tu primera vez viéndome, bienvenido. Muchas, muchas gracias por estar acá. Me encantaría que hoy en este momento te suscribieras a mi canal. Simplemente debes hacer ahí. No te demoras nada y me apoyas un montón haciendo clic en ese botoncito. En este canal vas a encontrar cientos y cientos y cientos de recetas keto libres de gluten sin azúcar para apoyarte en este estilo de vida baja en carbohidratos o tal vez libre de gluten. Quiero ser ese apoyo para ti. Quiero ser esa guía. Si te aburriste de comer lo mismo todos los días es porque no estás suscrito a este canal. Si haces las recetas no te vas a aburrir. Uno porque son deliciosas y dos porque hay cientos y cientos y cientos. Gracias si ya haces parte de este canal. Muchas gracias cada vez que ves un video completo. De hecho sé que ya hay un emoji de arepas. Entonces me encantaría que pusieras el emoji de arepa abajo en los comentarios. Así sé que llegaste hasta el final. Si te gustó el video dale like y nos vemos mañana. Chao.